Caro, ¿y cuáles son las dudas básicas de todo papá cuando llega a una escuela de armería? Se va a aprender los números y los colores. ¿Ok? ¿Cómo lo va a aprender? Nosotros muchos les contamos de que en el jardín, por ejemplo, cuando van a comerse una mandarina los niños, van a saber que las verdes no se las puede comer y las anaranjadas sí las no. Entonces ya están comprendiéndolo en su día a día. Contando, pueden contar cuando cubran a las escondidas y cuentan en el jardín y listo. O cuando se van a hacer una limonada, cuántos limones necesitan. Entonces no es que lo aprendan como en una hoja de trabajo tradicional. Totalmente abstracto. Exacto, sino que lo aprenden en su cotidianidad y porque realmente tienen un interés para poder solucionar eso que quieren aprender o para poder hacerlo. ¿Qué es realmente como sea el aprendizaje, a través de querer solucionar algo o algo propio? ¡Gracias!